¡Vamos! 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 ¡Allá! ¿De qué estamos hablando? ¡Excelente! ¡Excelente! Qué buena está la fiesta Jaime. Me sorprendieron, Jaivito V Muy bien Representando al equipo azul Gracias a Panchito también y a Janis Que nos acompañaron ¿Cómo se sintió Jamie? Lo pasé increíble Se notó que lo pasaron bien Tenía mucho nervio porque Primera vez que bailo, así como 100% bailar Y tenía mucho miedo Pero lo pasé increíble, lo disfruté Pero le salió increíble Muchas gracias Yo quiero saber cómo le salió a Koke Porque yo vi que lo disfrutaste al máximo Sí, lo disfruté mucho Qué manera de ensayar con la Jamie Pero gracias a Dios nos salió bien Sí, sirvieron las clases de Zumba Es Koke, instructor de Zumba por eso Oye Jaimito, ¿qué tal si presentamos a nuestro querido jurado Rodríguez? El jurado rojo Tenemos a nuestros compañeros grandes artistas Un aplauso fuerte para María Isabel Subarzo, La Hicha La Hicha, linda, linda Y Juan David Rodríguez Muchas gracias ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, estamos felices Qué rico empezar así el día Sí, estamos motivados Esta tarde, con alta fiesta Oye, qué sabrosura Sí, súper tropical Estamos partiendo la tarde Oye, ya notaron ya Tienen su apunto y todo Porque queremos saber tu calificación Primero vamos a partir con Isha La verdad es que no hemos notado nada Porque no tenemos el papelito de ayer Gracias Fantástico Lo tenemos todo acá guardadito Miren Jamie y Koke la verdad es que tuvieron mucha energía Estuvieron bien compenetrados los dos Koke, obvio que te sirvieron mucho las clases de Zumba Se notaba la seguridad en el escenario No perdiste nunca el estilo Jamie a veces un poquito más concentrada Y mirando un poquito para el lado Pero yo tengo que decir que Jamie Tiene un talento tremendo para bailar Debería explotarlo mucho más Así que la verdad es que a mí me gustó mucho Doy mi nota ¿De inmediato? Sí, un 6 para ustedes Un 6 Un 6 Muy buena calificación Sí, Maura Mientras el público sigue votando En tdn.cl El público es el tercer jurado Jaime Y queremos escuchar los comentarios De Juan David Rodríguez Muchas gracias, aquí estamos en el móvil De verdad que maravilloso Los dos me encantaron Ocuparon los espacios Pero en plenitud Los lifts bien logrados Y sabrosos Koke, qué sabrosura compadre Pablo Y además que Tiene movimiento de cadera papi Ya tú sabes Y usted mami Con azuquita en la cintura Y usted sabe de eso ¿Tú sabes de eso? De la sabrosura Con la cintura Un poquito Se me ha ido ¿Perdiendo? Perdiendo A todos se nos ha ido perdiendo Un poquito esa parte Pero bueno Mientras no se le pierda la lombriz Juan David Está todo bien Lamentablemente La lombriz Así que Mi nota Con mucha sabrosura Les pongo un 6-4 ¡Wow! 6-4 Tremenda nota de Juan David Y de la isla también Muy buena nota Muy buena La luna del público ¿Cuál será Jaime? El público puso un 4-9 4-9 El tercer jurado Que nuestro público Y tenemos un promedio De 5-8 Excelente Maura Para partir El día martes Felicitaciones Muchos Felicitaciones chicos